Sí, ayer hubo una contienda que, como es costumbre, termina y para nosotros se cierra el capítulo y continuamos con lo que sigue en la acción nacional. Ayer celebro que hubo una alta participación de los miembros activos, 65-67%, que es uno de los importantes miembros activos que se involucraron en la elección de la parte de la Diputación Pluritaminar. Asimismo, también hubo una participación activa para elegir los candidatos de mayoría. En mi caso, yo iría a representar al partido en el Distrito 1, que esencialmente es la zona de los ricos. Yo quedo satisfecho del proceso. Evidentemente, hubo que trabajar fuerte y se logró este objetivo. Sin embargo, tenemos que ir a caminar muy fuerte el Distrito 1, ese es el objetivo principal. Yo en estos días ya, esta semana, la dedicaré a trabajar la propuesta. Creo que es una zona muy interesante, es la zona menos desarrollada del Estado y es en la cual el que esté en la Cámara de Diputados tendrá que tener la visión y el compromiso de bajar los proyectos para mejorar las condiciones de vida de los ricos. Verdaderamente preocupante que en zonas como Balancán es de los municipios que decrecen población por falta de oportunidades. La gente de la zona rural se va, emigra normalmente. Tenemos en tenosique el asunto de que por fin hay que concluir con la formalización de la zona fronteriza. Nos falta esta parte de que se modifique la tasa del IVA y que tenga los beneficios fiscales la zona de la frontera sur. Y evidentemente habrá que empujar desde la Cámara Federal la formalización de la misma frontera y que se formalice un cerco de protección porque hoy eso está libre de tráfico de cualquiera. Entre otros problemas. En Conuta tenemos un problema de pobreza extrema, es desafortunadamente de los municipios con pobreza extrema en el país. Y Macupana que es la parte más habitada, digamos que es el municipio más desarrollado, ahí el contraste, primero todos estos municipios que hables viven específicamente de la actividad primaria. Y Macupana en contraste tiene la parte petrolera y la parte industrial con la paz. Entonces es un muy buen reto y creo que voy a tener el privilegio de caminar a ese distrito y de ir con propuestas. Trataremos de hacer una campaña de propuestas, no de descalificaciones. Espero que los contendientes de los otros partidos estén en la misma lógica. Pero hay mucho que aportarle, de verdad lo digo, porque conozco la zona, es realmente la zona más pobre del Estado y nuestro compromiso va a ser mejorar esas condiciones para el bien de esos tabaquios. Gracias. Gracias.